Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Sixage Amigos, ayer era el día de así era tal personaje hace 5 años Pero quería meter otro vídeo antes que ese, como por ejemplo, como ya sabéis Todos los jueves metemos el así era tal personaje, pues bueno, viendo un poquito todo eso Pero como me retrasé con el tema de los reaccionando al tema de suscriptores También quería meter esta noticia, pues dije, oye, pues lo meto hoy Y así que, hoy, toca, amigos, ni más ni menos que el así era el bandit De hace 5 años con la Akog, una locura, de hecho he encontrado aquí justamente una partida Bueno, tengo varias partidas, las veremos justamente ahora Son las dos muy chulas, así que, amigos, desde ya, obviamente agradecería un buen retito de 2000 likes para más Así era tal personaje hace no sé cuánto tiempo Obviamente agradecería que nos dijerais abajo en los comentarios qué personaje queréis que sea el siguiente Yo estoy dudando entre Jaeger, con esa Akogaito potente hace 5 años También estoy dudando entre Ash, que también hace 5 años estaba bien potente Pero bueno, amigos, hoy vamos con el Asiera Bandit hace 5 años Vamos a darle caña Hola chavales, el caramelo aquí estamos en Rainbow Six Siege Está por aquí Zenith Pero tengo una duda Tengo una duda y es que no sé si ese critical que está en mi equipo El K1 no sé qué critical es el critical que yo conozco, el critical colega No lo sé, la verdad O sea, os imagináis que los llevo conociendo desde hace tantísimo tiempo Aunque me parece que lo conocí desde antes O no, no lo sé, la verdad, no, entiendo que no Pero bueno, aquí tenemos a este Bandit con Akog Por cierto, el Akog se la quitaron un tiempo más tarde Vale, no tardaron demasiado en quitárselo, también os digo Bueno, un poquito sí, la verdad, pero era una locura Vais a ver cómo se disparaba con esto, la verdad Y cómo era el antiguo disparo de Bandit Porque directamente no sumó bien nada Era como, estaba, estaba bien potente, estaba bien bonito Vamos a dejar aquí que os comente el caramelo de antes Uy, es verdad, claro Un mapa de noche, mapa antiguo de club Estaría si chalet Claro, Zenix es un colega de mi hermano Que normalmente sigue siendo colega suyo y tal Que empezó justamente ese día a jugar al R6, tío Le estaba enseñando un poquito a jugar Qué chula esta zona, eh, como era antes, tío Era un poco, para defender esa zona una mierda Porque justo tenía una ventana de frente Toda esa parte así, derrompible Un poco extraña, pero bueno Ahí está, buen disparo a los pies, caramelo Tomado No, no me cargaba el fuste que os iba a meter ¡Ping! Zandungueo Ah, no, no, no creo que es ese, la verdad No creo ser ese, que diga Por cómo ha hablado, no creo Mira cómo aguanto Qué siniestro era todo antes, ¿verdad? Aunque sí que es cierto Y esto lo repito en cada vídeo Y me lo comentáis vosotros también en cada vídeo El juego antes era mucho más realista que ahora, tío ¿Sabes qué ocurre, gente? ¡Wow! ¿En serio está el Glass con el silenciador, tío? Que está muy bien que un juego sea muy realista Pero es que acaba siendo un juego bastante... ¡Uf! Vale, la gente se quejaba muchísimo Sobre todo de las esquinas tan oscuras Por culpa o gracias a estas esquinas O a este modo tan realista, ¿vale? De tema visual Porque se veía todo muy guay, muy realista Muy de... eso, muy, muy, muy guay Se hacían cosas demasiado rotas Como, por ejemplo, las esquinas se veían súper oscuras Una persona se metía ahí Y no se le veía Vale, toda la gente se quejaba mucho de eso Que no tenía ningún sentido Y, en fin Que al final, os digo la verdad, gente El tema de que acabarán quitando todo esto tan realista Al final es de los jugadores Punto A Ubisoft no se le puede decir absolutamente nada Porque la culpa de todo esto fue De los jugadores Sin más ¿Vale? Porque fueron los jugadores los que criticaron justamente que... Eso Mira, tenemos que ir para allá, tío No sé cómo lo ves Pero hay que entrar Mira, hay una rotación que se podía hacer antes, ¿eh? ¡Corre! ¡Tía, cómo se corría! Ahí lo peor Que si lo hubiera saltado bien Gente, lo peor Que si hubiera saltado bien No me hubiera detectado Claro, no en tres segundos estando fuera Eso es algo que no... Que no han cambiado desde hace mucho, ¿eh? La verdad El tema de que se pueda... Justamente eso Se puede salir fuera más de tres segundillos A ver si es para en esta ronda algo más Tengo varios clips Mira cómo... Mira cómo corría Que parece que va... Parece hacker, ¿verdad? Cómo corría en plan de rápido, tío ¿Qué cojones? Mira Guau, fíjate con esa apertura que había ahí Qué chulo, tío Oh, mamá Oh, mamá Esto voy a verlo porque siempre me gusta, ¿verdad? El tema de ver jugadas de As Aunque obviamente ya veremos a As Justamente con un gameplay entero suyo ¿Vale? Ya que tengo obviamente como era mi main Entiendo que habrá muchos... Muchos gameplays de ella De repente digo He estado buscando muchos vídeos de Bandit antiguo Y no he encontrado de hace cinco años O al menos Puede ser que no con el nombre de Bandit Porque está filtrando por Bandit, ¿vale? Y ha acertado tiempo Pero no he encontrado así muchos Eso sí Como habéis dado cuenta En todos los gameplays que hago de hace cinco años Puedo jugar con... En la... Pumba Pero en la ronda de ataque te juego con As Puedo jugar con... Yo qué sé Con un personaje así antiguo En tal Pero en ataque sigo jugando con As Es que me encantaba este personaje Un oscuro el personaje Sí, con láser Full psicópata ¿El por qué? Porque quedaba guay simplemente, ¿eh? No me quedaba guay Y además Aquí también estaba el tema del dropshot ¿Vale? O sea que el tema del decadero estaba muy bien ¿Eso era un baitaito o qué era eso? Las orejas Mamá mía Eso era Fuzo que Tómale Toma Para que se une coma No vea la... La... La perreña No vea la... El retumbar El pum, 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 pum ¿Sabes? No sé cómo llamarlo, la verdad ¿Eh? ¿Viste algo ahí? ¿He visto algo? ¿He visto algo? Sí, sí ¿He visto algo? Bueno, está quedando voltereta ¿Sabes? Bueno, te he perdonado la verdad La verdad Perdón, ¿eh? Pero el ladrido Me he tirado puerta a puerta Para que se vaya libremente Me mata a mí, tú el mío Tú, vale Oye No Deja a la gente disfrutar del vídeo ¿Vale? Tranquilamente Vaya manera de piquear esa zona Tú veas psicopataquera También te digo Ah, bueno, también te digo Eran dos solamente Es improbable que estuvieran ahí Vale, vale Tú, vale Vale, me tiré directamente a la fase de Mamma mía Mira ahí el pedazo de zoom que había Que fíjate En cuanto cambiaron este zoom A las plantillas Lo agradecí mucho Porque es que se veía como demasiado cerca Y al momento que hicieron esto Pues justamente alejaron un poquito Eso se defiende exactamente igual que ahora, ¿eh, tío? Ahí había una ventana Sí, sigue habiéndolo Toma, que te veo ¿Y esto qué es? Claro, eso se defiende de otra manera Porque es diferente, etc ¡Ujú! Se viene caramelo tóxico ¿Se ha llegado hasta aquí? Entiendo que sí Escriban en los comentarios Uy, qué tóxico Que era algo que suele decir yo antes Muchísimo Uy, qué tóxico Es verdad Yo no sé por qué lo dejé de decir Ah, bueno Empecé a dejar O sea Empecé a dejar De decirlo En el momento que la gente Me lo comentaba todo el rato Uy, qué tóxico Uy, qué tóxico Tal cual, ¿eh? Empecé como Y dejé de decirlo, tío Como Caramelo Me hace muchas veces Cuando dices Uy, qué tóxico Y se me olvidó Y dejé de decirlo, tío Tal cual Pero, por todo Que oxy Me conocía Me decía mucho eso En plan Uy, qué tóxico Cada vez que me había Lo que sea Un pan de coña Un poco buena tarde Tal cual Y empecé Dejarlo de decir Pro la cara Mira la ventana Esa, esa Fuxicópata No creo que haya De ahí, ¿no? No, no hay nadie Caramelo No hay nadie Ahí Ah, claro Pues tiene que haber Alguien Cien por cien Ah Vamos a ver Salido Pensaba Estaba de tirar En el suelo, ¿eh? Pues no, no Acarra Pum, pum, pum Uy, qué tóxico Pero sí Era algo que decía Antiguamente Aquí se va Para yo Gente Pues eso Un par de años En PC Yo como tal Siempre he sido jugador De consola Y aquí llevaría eso Uy, justo lo matan Se pone primero Se pone primero Ambre of Leech Que eso Yo siempre he sido jugador De consola Y mi primer juego Como tal En jugar en PC Fue el 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 Z no El H1Z1 Luego fue el Rast Que fue el que más Me vicié Y luego por último Fue este Bueno, no Sí, fue este Estaba bastante viciado Al Rast Y pusieron Un free week Un free week Así de R6 Lo probé Y me gustó mucho Bueno, gente Vamos a la siguiente partida Que tengo para ir Otra también guardada Mira que chulo Como se ve así Con el modo noche Quedaba guay Quedaba realista Quedaba chula, verdad Vale, este Fuera Fuera Vamos a por el reto De electrocutar Unos retos que ha decido Antiguamente Que eran Madre mía Era un Ah, pero Lo tengo Ciencia buena pasada Gente, como veis Para que nivel 163 Saben aquel momento Que llevaría yo Pues, pues eso Dos años Porque esto es en 2017 Aquí fue a de Santiago Mediavilla Que grande De los choquetadores En este caso Hacía un reto De electrocutar Con Bandit Ya estamos aquí Con Bandit Así que Vamos a ver El mismo Ya también casualidad Que bien Claro Es que para matar Alguien Extructándolo Literalmente Tenía que Como quitar Madre mía Twitch cuando quitaba 10 de vida Y encima Tenía 15 Me parece La gente Podía quitar 150 de vidas El Twitch Madre mía Que locura 150 de vidas Tu Twitch No me acordaba Pero podríamos Toma Zamomba Pero podríamos Reaccionar a Twitch También No me recordaba Su drone Mortal Tío Que locura Pero gente Lo he dicho Si os gusta Este tipo de series Así Chulas y tal Vale Para que los nuevos O que el antiguo Rememoren Veamos todo eso Como en el juego Hace 5 años Ya sabéis Se like arriba Uy mira Claro No me acordaba De este De este pollete Que pasa hermosa Que hora es Si es temprano todavía Para que comas Te lo queda un ratito Más buena Hoy he aprendido gente A subirse al sillón No sé yo si es buena idea La verdad No Que no molestan los señores Que están ahí vestidos Aquí Súbete Sube Toma ese fuce Está tirado al suelo Ya no Le he pegado bastante tiro Eso parece Creo que sí que está tirado Toma Para que vuelvas Esa me la pena Ah no está tirado Ahora sí Ah claro Es que ahí no había rotación Ninguna No está tirado todavía Se muere Ya 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 Como le conozco Es que lo que te digo O sea Son tan rápidas Las armas que uso Que matan Es que eres muy bueno Caramelo La verdad No es que Las armas Para un rápido Es que eres muy bueno O sea En el anterior Te decía Caramelo humilde Pero aquí digo Bueno Caramelo Probazo La verdad Ay No me muerda No Tiene un diente más afilado Gente Le pido un poco Que guapo Dese que van los cadáveres La sangre Eso sí que es algo Que son falta La verdad Aunque el tema Cadáveres Hoy en día Ya me costaría Un poquito más Mamá Te lo sabía Tío Estaba justo mirando A los mios Pero por qué hago eso Tío O sea ¿Tú te crees? O sea Vaya Mira gente Yo me puedo ir aquí A analizar A mi propio esto De hecho Me podría poner a hacerlo Un día Me pongo a analizar Mis errores De hecho Ya tengo serie Para otro momento Pero si Mira esto Mira como apunto al suelo En lugar de coger y apuntar allí Gaya ya está bien La etiqueta Ay La etiqueta Boca Me ha pegado La virgen del carmen ¿Qué culpa tiene? ¿Qué culpa tiene? ¿Qué culpa tiene? Gaya Ya Así que Vamos a ver el siguiente A ver Fallido Gaya Uh El esmito Qué grande el esmito Aquí me hace un parjo Aquí me hago una pedazo de jugada Que no vaya Fuera de aquí He hecho un segundito Ya está Perdón gente Es que se pone muy pesa Como se pone Cuando se pone así de pesada Lo mejor es estarlo para afuera Lo dicho Que hoy he aprendido A su uso de sillones No es muy buena idea La verdad Pero bueno Oh y mapita antiguo de chalet Grande esa rotación Ahí que guapa era Estaba muy guapo tío Qué bonita Y mi amigo es Adrián es Morís Qué grande era Bueno es Obviamente Amigo que llegó Corre, corre, corre No, hijo puta No te vayas Se me va tío Le escribo esto Y se lo cargan No La verdad que lo parió What ¿Dónde coño ha sido? Qué tonto, eh Cojones ¿Dónde coño? Ah, puede haber sido De la No ¿Dónde ha sido eso? Mierda Lo maté Para que no lo quiesen Te ha tirado Después Sí, me lo ha tirado El otro tío Ya soy normal Ah Claro, pero no tenemos Ah, porque se pensaban Que la cabina Va a interrogar Y lo ha matado desde abajo Vale, vale, vale Que no, que la me va a matar Desde abajo Ay, ese era El crime El crimea Mira, mira cómo está Ay, cómo se ponía, tío Ah, no me huyas No me huyas No me huyas En aquí, puto ¡Hijo de puta! No me ¡Hijo de puta! Era gallego y me metaba Como estaba haciendo ¡No! Qué pena, tío Es un reto complicado Es un reto muy complicado Me pasaba muy bien La verdad Porque además jugaba siempre Con gente Tira, tío, tío Tira, tío Tira, tío Tira, tío Mira, qué viene Qué puta Me parece impresionante Como el tío Estaba así en el suelo Como en plan ¡Va, quiva, quiva, quiva! ¡Va, quiva! ¡Va, quiva! ¡Va, quiva! ¡Va, quiva! ¡Va, quiva! ¡Va, quiva! Pero bueno, en fin Fueron muchísimos, muchísimos más ¿Vale? Unos que sí los mataba a todos En uno incluso me hice un ace En plan queriendo herirlos Pero no era capaz de herirlos Y en fin Me los cargaba al final a todos Así que ya está, vale Espero que os haya gustado este reto A mí me ha encantado Ha sido bastante complicado Pero Bandis es mi persona Mi gente La verdad es que sí Como justamente voy a decir Bandis era mi personaje favorito Justamente por la cos que llevaba Que era una cura la cos que llevaba Pero bueno Vamos a dejar por aquí el vídeo Y por supuesto Espero que te haya gustado Si ha sido así Dale un buen like Suscribiros Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Bye amigos Bye Que grande la caramelo de antes Que grande ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo